Dímelo familia que es la que hay Contento de saludarles aquí de nuevo Nuevamente aquí en casa de abuela Hoy les vamos a traer otra recetita Recuerden que ya tenemos mucho contenido disponible en el canal de youtube Vayan a las listas de reproducción o playlist en inglés Busquen la que se llama cocinando con abuela Ya tenemos disponible receta de arroz con gandules Tenemos ensalada de papa Tenemos gandinga Abuela nos enseña a hacer sofrito, a hacer habichuela quizás Tenemos una receta de bacalaitos muy peculiar Así que los invito a que pasen por ahí por los playlists Y busquen cocinando con abuela Que ya todo ese tipo de contenido está disponible Así que hoy les traemos algo distinto Vamos a pasar con la viejita Dímelo abuelita que vamos a estar haciendo hoy Bueno, algo que tú quieres comer Una farinita Muy bien Una farinita Y eso es muy sencillo pero muy rica Y aquí vamos a estar Haciéndola Echemos siempre los ingredientes Sin encender la estufa Una taza de leche Esto es para una porción Una taza de leche Una pizca de sal ¿Lo puedo apagar? No te preocupes A ver lo que suena ahí Una pizquita de sal Media cucharadita de canela Una tacita de mantequilla Una cucharada de mantequilla Mantequilla Yo no uso margarina Siempre mantequilla Entonces Ah, un chorrito de De vainilla Al gusto Siempre es al gusto Aquí tenemos Dos cucharadas De azúcar Yo sé que no te gusta mucho Pero la vamos a hacer Con un poquito de azúcar Esto usted le añade más O menos De acuerdo a su gusto Si es menos Mejor Vamos a mover esto Entonces añadimos Tres cucharadas De maiz Perdón De farina Esa es otra receta Maizena Mire Aquí hay tres cucharadas De farina Y siempre Como les digo Echen todo En frío Y esto es para evitar Que se formen grumos Entonces ahora Encendemos la estufa Y no se puede dejar De mover Porque No es muy agradable Encontrar esos grumos En la En la farina O en cualquier crema Ahí estamos Vamos a ponerla a fuego Medio Para que Se vaya cocinando bien Porque si la ponemos alta Rápido hierve Y la idea es Que se cocine Y este trabajito Pues entonces Vamos aquí Con mucha paciencia Si queremos tener Una buena cremita Y esto usted se lo puede comer A la hora que usted quiera De mañana De tarde De noche Esperemos que disfruten La orquesta que tenemos De coquillas por ahí ¿Sabe qué es? Eso es De aquí De nuestra islita De Puerto Rico Así mismo Y ya nosotros A ver si Ni nos escuchamos De tanto escucharlos Así que Mi gente bella Vamos a seguir moviendo Les puedo decir Que está haciendo Mucho calor hoy Entonces La porción es Tres cucharadas De la harina La farina Ajá Por una Taza de leche Una taza de leche Y ya entonces El azúcar a gusto A gusto Yo sé que tú No lo hubieras echado Si yo prefiero No echarle azúcar Verdad Pero eso son Esto es para Bueno Una versión Correcto El que quiera No le eche jengibre Porque no sé Si a mi nieto Le va a gustar Pero también Le puedes rallar Un poquito de jengibre Y le da muy buen sabor Suena bien Si Si A mí me gusta Con un poquito De jengibre Pero Esto son Diferentes versiones En la cocina Cada cual es rey Verdad Y mira Hay mucha gente Que en la noche En lugar de cenar fuerte Prefieren comerse Una cremita Como esta Y ya digo Un poco de paciencia Fuego bajito Para que esto Se vaya cocinando No sé Si tú quieras Esperarlo Si la muevo Y cuando comience a hervir Exacto Cortamos aquí Y seguimos ya A mi mola Si Cuando esto Este Porque esto No es en vivo Esto Si Así que si En cuanto comience a hervir Volvemos a grabar Le mostramos Quédense pendientes Bueno Ya está a punto De comenzar a hervir Un chin Y ahora la apagamos Porque no queremos Que se nos endurezca ¿La apago? Si Y ya tenemos La cremita El colorcito Este que cogió Pues es por la vainilla Y la Y la canela Si a usted le gusta Que quede blanquita Pues le echa Canela Si yo he visto Que hay gente Que le echa la canela Solamente al final Por encima Por encima Sabe Cuestión de gusto Pero así Escoge un saborcito Si eso debe saber Bueno Pues vamos a servirla Miren que cosa más rica Para que usted Se la coma A la hora Que usted sienta De eso De comerse Una cremita Y Si quiere hacer Para más personas Es doblar las cantidades O triplicarlas De acuerdo A las personas Que van a comer O sea Si fueran dos personas Pues dos tazas de leche Seis cucharadas De harina Si fueran tres personas Tres tazas de leche Nueve cucharadas De harina Y así sucesivamente Y azúcar Y azúcar Pues Al que le gusta Dulce, dulce Pues dulce, dulce El que quiera Echarle menos azúcar Le echa menos azúcar El que quiera usar Se puede endulzar Con miel también ¿Verdad? Sí, se puede endulzar Con miel Y se puede usar El monfrut Que es una azúcar Que es muy buena Se ve linda Bueno, pues vamos a echarle Un chin Chin Que no se me vaya la mano ¿Verdad? Déjame ver Ok De canelita por encima Muy linda Y aquí tenemos el platito Sencillo Pero rico Cuestión de Saberlo mover a tiempo Y echar los ingredientes Correctos Que les aprovechen Bonita noche Dedito arriba Y suscríbanse al canal Dios les bendiga Familia Aquí está Suave, gorillo Bueno, familia Vamos a ver aquí Cómo nos quedó Digo Cómo le quedó La farinita abuela Está rica Que no sabe tan dulce Tiene poca azúcar Está muy rica Generalmente se le echan Tres cucharadas Y a algunas personas Le echan hasta cuatro Hasta cuatro Pero no Bueno, el compás De la orquesta Por la orillita siempre Así nos enseñaron Que no se quemen Muy rica Nada, familia Uy, bajo caliente ahí Déjenme saber en los comentarios Si les gustó esta receta O cualquier cosa que quieran Opinar La mayoría de los comentarios Casi siempre son Agradeciéndole a abuela Por la receta Dale like al video Si te gusta el video De nuevo Suscríbete al canal Si te gusta este tipo De contenido Pasa por el área De los playlists O listos de reproducción Busquen la que se llama Cocinando con abuela Y ahí tenemos ya Bastante contenido Que pueden ir a disfrutar allí Así que Nada, familia Cuéntense bien Y cojan los suavecitos por ahí Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!